Y ahí está pues. Tradicionalmente, aquí en este escenario nos encontramos todos los años para llenarnos de folclor, de riqueza cultural. A nombre de Aguardín Tioqueño, las firmas que patrocinan el Festival Vallelato Contour, Alcaldía Municipal de La Paz, claro, Gobernación del Cesar. A nombre del festival concertado con el Ministerio de la Cultura Prosperidad para todos, de la gente de Pitri Valle, don Álvaro Cordero, que está ya aquí escuchando versos e inspiración de nuestros repentistas. Venga, Jesús, lo dejamos entonces para que presente esta pareja, Roberto Calderón con Alejandro Mendoza. Bueno, gracias, William. Recordamos a los merecedores que son cinco versos libres y tres versos bien forzados. Queremos saludar a todos los presentes, a los visitantes, y por supuesto también a los propios, como lo decía uno de los merecedores. Desde San Juan del Cesar, Roberto Calderón. Y viene desde Caucasia, Antioquia, representación de esta hermosa tierra, Alejandro Mendoza, en esta semifinal de Vigenia, en el Festival 48 de Vigenia de la Dinastía López de la Paz. Inicia Roberto Calderón. Contesta Alejandro Mendoza. ¡Viva! ¡Viva! Este no es más que un relleno que esta ronda nos llenó. Este no es más que un relleno que esta ronda nos llenó. En fin de año yo soy bueno, en fin de año yo soy bueno, sin decirme de consuelo, porque aquí hay que este relleno, hoy te arrastra contra el suelo. ¡Ay, porque aquí hay que este relleno, hoy te arrastra contra el suelo! Tú no vas para el final, cantando tanta locura, con esos versos vulgar, que le hacen falta cultura, con esos versos vulgar, que le hacen falta cultura. Yo le voy a hacer saber, como un lujo de detalle, cultural es falta a usted, para vos que haces rey del valle. Cultural es falta a usted, para vos que haces rey del valle. Ya te voy a contestar, analízate en el valle, yo no soy un rey del valle, pero este año va a ganar. Yo no soy un rey del valle, pero este año va a ganar. Yo no tengo analizado, yo que ha dado este divino, pero yo estoy en el camino, para dejarte en un lado. Pero estoy en el camino, para dejarte en un lado. Pero si estás equivocado, te voy a traer un punto, que me va a dejar a un lado, atravesando el conjunto. Que me va a dejar a un lado, atravesando el conjunto. Ya lo tengo analizado, ya lo tengo analizado, manejando mi despresa. Yo estoy ejemocionado, dándote por la cabeza. Yo estoy ejemocionado, dándote por la cabeza. Como usted, si usted lo monta, yo lo veo a usted regado. Está tan emocionado, celebrando la derrota. Está tan emocionado, celebrando la derrota. Esto va a quedar en la historia, porque tenía esa estrella. Celebraré mi victoria, hoy temprano y en la feria. Celebraré mi victoria, hoy temprano y en la feria. En este besito duelo, en este bonito duelo, hoy que te he enfrentado a ti, cuando recuerdo a consuelo, pido paz para mi país. Cuando recuerdo a consuelo, pido paz para mi país. Hacen todos felicitos, porque el año de la repada, 50 años de concreto, ya se tienen que acabar. 50 años de concreto, ya se tienen que acabar. Mi memoria lo relata, y en el beso me distingo. No más miras, piedra, pata, por la paz de todos niños. No más miras, piedra, pata, por la paz de todos niños. No lo pido de rodillas, y lo canto con cariño. Yo le ruego a la guerrilla, que no reclute más niños. Yo le ruego a la guerrilla, que no reclute más niños. Al compás del instrumento, al compás del instrumento, que se toquen bien cesar, que se estén todos violentos, con más patatas por demás. Yo no sé si usted lo note, yo no sé si usted lo note, pero lo voy a invitar. Cuando se firme la paz, celebramos con los copes. Cuando se firme la paz, celebramos con los copes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. A Carlos Mendoza le pedimos el favor.